Imitándolos, todo en serio la imitación Cante, cante y cante Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que le he vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella miraba Digo solo por favor, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella miraba Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que le he vuelto a ver, me pide sin cesar Y olvide lo pasado y que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú?